¿Cómo le han ido a los Pumas en estos últimos tiempos? La verdad que muy mal. Han sido tiempos muy complejos, muy complejos para la era de Jorge Borja. Pero mira, yo creo que, digo, sin dejar de lado lo del ingeniero Borja, creo que hay también culpables, lo de Antonio Sancho que es traído para la parte deportiva y para ver, involucrarse en quiénes son los refuerzos, por qué llegan a esta institución, quién es el técnico que en esa parte creo que Memo, bueno, no tiene duda de ser el técnico de Pumas porque fue el último campeón, pero sí, los refuerzos son ligados a una decisión del ingeniero Borja y no pasa ni siquiera por una toma de decisión de Antonio Sancho. Y eso no es nuevo. A Antonio Sancho ni lo voltearon a ver, la decisión fue el promotor directamente con el ingeniero Borja en su oficio. Había que ir a decir que es el embrete. O sea, como lo fue el Tigres. Claro, es un tigre. El tipo está para dar la cara y para ser lindo, bonito en la institución. Me interesa esto, a ver. El promotor. Se sentó directamente con el ingeniero Borja. Entonces, son varios. Uno de ellos es Once Sports, que llevó a Torales y a Ramiz a este equipo. Ajá. Y el ingeniero les habló de su experiencia mala que había tenido con los anteriores, entre ellos Mario Trejo, rodeado de promotores, que le quisieron ver la cara con la contratación de Toluca y que le llevaron a dos petardos que vinieron a robar a Pumas. ¿Quién es? Torales y Ramiz. ¿Pero eso a quién se los trae? A Torales y Ramiz. Se los trae un promotor directamente, el ingeniero, y no se entera Sancho. O sea, lo que digo es, las cosas se hacen tan mal en la universidad que el tipo que traes para que vea la parte directiva no la ve. O la parte deportiva. ¿Por qué no renuncia Sancho? Tendría que renunciar, sino que lo corran. El descargo del ingeniero tuvo la experiencia que delegó completamente en García Aspa al inicio de la era y fracasó. Y fracasó. Y luego se la da a Mario. Prefiero yo cometer los errores. Si hay un error, cometer los errores directamente. Es que Mario Trejo le fue muy mal. Mario Trejo le quiso ver la cara al ingeniero con la contratación de la cual el ingeniero se entera que el presidente del equipo negocia directo después de esas experiencias que dicen. Se vale. Que se puede equivocar también. Sí, pero entonces no tengas una persona y tienes una persona que supone que sabe de deporte. Por eso. Pero más allá de eso, August, habrá que ver también ya el rendimiento de ciertos futbolistas de Pumas que ya no da para más. Lo de Verón ya no da en la institución. Ya le quitó una roca. Ya se la acaba a Verón. Fuentes ya no dio para más. Yo no creo que ni siquiera se dio para más. Cabrera, ahí va, se lesionó y estuvo fuera un tiempo. Pero no es un equipo que juegue tampoco da para más. O sea, yo creo que de los que estás mencionando, los culpables son los que llegaron para esta temporada. No, pero hay un momento en el que pierden actitud. Como decía Rafa, ellos pueden estar atacando, pero cuando no caen los goles, pierden actitud. Y luego a las 12 del día también pierden el físico. Pero ¿quiénes son los que pierden actitud? Es que hay que ponerle nombre. Todo el equipo. Metes a Ramis, o en el partido Ramis o Ramis, como se llame, es un tipo que ni siquiera sabe lo que significa el jugar una liguilla. Entre un tipo desconectado de lo que se jugaba en el partido. Pero es que no necesitaría saber que a jugar una liguilla es un desastre con el equipo. Necesitaría saber que es profesional y que quien le está pagando necesita resultados, no que es una liguilla. Y eso es lo que no están dando. Por eso, pero yo ni siquiera me guía con esos futbolistas porque Verón creo que ha demostrado, primero capacidad, que siente la camiseta, que es un tipo que en cada partido bien o mal se rompe la madre. Hay jugadores que se terminan. Yo me diría más de Verón Cortés. Creo que Cortés se murió antes que Verón. Y Cortés tiene 10 años menos que Verón. Los refuerzos de Puma no funcionaron, entonces por eso Puma no funciona. Es que analicemos si el equipo llegó a tener una racha de 5 partidos que ganó. Es un equipo que era un equipo que peleaba para la liguilla. Que hoy le va mal Pero antes también tuvo una racha negativa. Empezando el torneo. Se alcanzó a levantar. Empezando el torneo y arrastrando un poco. Y al final ya no le alcanza, Gus. Ya no le alcanzan esos jugadores. Pero creo que hoy hay más culpables que esos que decían de Fuentes, Verón. Los extranjeros que llegaron no funcionaron. O sea, hoy que llegó el ingeniero Borja, ¿qué extranjero funcionaron? Ninguno. O sea, más que hablar de los chavos. Fuentes, yo no creo que sea el problema del equipo. Saldívar en la portería por más inexperto que sea. Quizá Sosa y hoy Sosa se la pasó tratando de meter un gol que lo pusiera en la... Pero si empiezan a echar cuenta de los jóvenes no son los culpables. Tito Villa, Luis García Sanz. Y demás. Son los extranjeros que han llegado el equipo. Si consume este fracaso puede consumarse el otro gran fracaso de la temporada que es Monterrey. La próxima semana ya de una manera oficial. Pues hay varios, Gerardo. Pero Monterrey, ¿qué tiene que ver? Cruz Azul. O sea, el hecho de que entre una liguilla... Pero Monterrey dice ¿Cuál es el tema del fracaso de Monterrey? La inversión que hicieron. ¿Qué tiene que ver el Monterrey? Veo lo que gastan. A ver, el objetivo de Monterrey no es llegar a la liguilla. Sí, si el fracaso es. Si el técnico hubiera arrancado todo el proceso por no entrar a eso. Pero Monterrey por cinco. Es lo que necesita. No, y que Tijuana pierda. Que León, Guaveta, Tijuana. Yo te diría, si el América no es campeón fracasa. No, porque ya es campeón de la CONCACAF. Es campeón de la América. Es que es lo mismo. O sea, le metieron tal cantidad de dinero. Sí, sería un fracaso en la América si no fuera campeón. Y aunque vamos a llegar al tema, también, digo, entiendo que hay que tener gusto cuando se gana un campeonato, pero ese campeonato lo ha ganado el Atlante, el Cruz Azul. No me lo expresa el potro. No, por eso. Espectacular. Respecto a ese mundo internacional, y ojalá lo haga, si el América llega a Japón en diciembre y llega cuando menos a la final. Bien reforzado, bien hecho, yo creo que sí. Yo diría, fabuloso, o sea, fabuloso, pero mientras no llegue a esos objetivos, pero nada más, yo creo que esta bipolaridad de calificar a, llega a la final, es su obligación ganarla, porque si no sería un gran fracaso, como te escuchaba. No, me escuchas y lo sigues diciendo. Y ya que lo gana, denunasas, ah, pues es de la CONCACAF. Es decir, yo creo que hay que darle el término medio de decir, compite acá, lo tiene que ganar y es un mérito haberlo logrado, es un mérito. Pero es un mérito, o sea, para un equipo mexicano que entra a la CONCACAF, es una obligación ganarlo, Luis. No, claro, es una obligación. Pero entonces hay que darle el reconocimiento porque lo ganó. Tampoco se llama Alex. Mira, yo digo que en el caso de Pumas, evidentemente, es una situación bien compleja, hablando de Pumas y cerrando el tema, porque es cierto, de un equipo que en los años 80, 90, fue poderoso, atractivo, 80, 90, Rafa, perdón, 2004 también, se ha venido abajo, poco a poco se ha venido abajo, su cantera se ha venido abajo, no produce ya jugadores, efectivamente, la situación del club es limitada, no solo porque no tiene recursos, sino porque es gente que no le domina. El ingeniero Borja, yo lo describí aquí varias veces, un apasionado del palco, del Palomar, apasionado en serio, o sea, de que es un aficionado legítimo, lo es, pero evidentemente, han entrado a manejar un equipo con distancia, con poco conocimiento de los detalles del fútbol, porque a lo mejor con esos recursos se pudo haber elegido mejores refuerzos, mejores técnicos, han tenido decisiones muy absurdas, como la que cuenta uno, si Antonio Sancho se hubiera metido al armado del equipo, probablemente hubiera traído otro tipo de jugadores. Pero no lo sé, estamos hablando de que Sancho, decía Luis, si no mal recuerdo, pues tampoco pintó en Tigre, o sea, ¿por qué tendríamos que pensar que el hecho de que Sancho, si fue así, si fue así, que no lo dudo, porque te estoy oyendo cosas que yo había oído, reales, medio como que los tiempos fallan, pero sí tienes buenos informantes, eso de lo que lo quisieron engañar con un futbolista, pero fue antes, fue en la anterior etapa, de Mario Trejo, no en esta última. No, 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 pero de Mario Trejo y dijo, nada más les pido que ya no me la vuelva. Y lo habían quitado y volvieron a traer a Mario, Porque no les quedó otro. Ajá, y luego se fue, pero bueno, sí pasan, por supuesto, luego se fueron, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con un personaje lejano, poco conocedor, y además, ¿para qué está Rafa? Y además, por lo que describen todos, muy difícil de trato, muy difícil de trato. Si no llevamos una relación con los futbolistas.